Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí un día más en un nuevo vídeo y hoy como veis en el título me voy a hacer un maquillaje de El Grinch Tengo por aquí esta paleta de pinturas que es para arte facial y para el cuerpo entonces yo he buscado en Pinterest esta imagen del Grinch entonces los maquillajes que he encontrado por internet son del Grinch pero de la película de verdad mirad, veis, que tiene como la cara que lleva como arruguitas y esas cosas pero yo el que quiero hacer es el de la película de dibujos, o sea, este que os he enseñado para ello me he preparado aquí el botecito de agua para ir mojando el pincel y ir cogiendo las pinturas unas toallitas por si me equivoco y para luego el detalle final este gorrito de Papá Noel porque es el Grinch navideño me he hecho una coleta para que no me moleste el pelo y me he puesto esta de adema para el flequillo me voy a poner la imagen aquí delante, voy a empezar por esta parte de aquí que va a ser un verde más clarito, así que voy a coger el pincel mirad, este lo voy a mojar en agua y me voy a poner el verde clarito voy a empezar por aquí más o menos voy a buscar un espejo porque no me veo nada vale, entonces ahora me voy a rellenar toda esta parte de verde clarito todo esto de aquí tengo aquí el espejo esto me recuerda a pintar con las acuarelas, te lo juro espero parecerme al Grinch y no a Rick o a Hulk es la primera vez que yo hago estas cosas, así que alguna vez tendría que ser la primera es un poco raro porque pintarse uno mismo, no sé nunca lo había hecho bueno, voy a dejar que se seque esta capa y voy a hacer la parte de fuera que es verde más oscurito esta parte de aquí del ojo si nos pasamos un poquito del verde oscuro al verde claro no pasa nada porque luego vamos a tener que difuminarlos para que estén como juntos así que no hay problema la cuestión es ir rellenando todo toda la parte así bueno, es lo que yo creo porque no sé, nunca lo había hecho y me estaba gustando esto de pintarme la cara de momento no sé qué parezco de momento parece que me estoy echando una mascarilla esas típicas con los dos pepinos aquí en la cara pero bueno esto de un momento a otro ya veréis cómo va cambiando o eso creo yo para el otro lado, igual que el otro la ceja para abajo y del ojo algo así ya después rellenamos juntamos la del ojo con la de la ceja y empezamos a rellenar no sé qué parezco de verdad vale, una vez lo tenemos así más o menos voy a empezar a difuminarme el verde oscuro con el verde clarito y ahora el otro lado el labio de arriba luego lo vamos a pintar también de verde porque como lo pienso así cuando ya tenemos esto voy a pasar a hacer la parte de la frente acabo de ver ahí en la pantalla que este hilito siempre se sale no sé si os pasará lo mismo pero yo me da mucha rabia pero es que si lo quito luego no lo puedo colgar voy a seguir la parte de la frente y voy a hacer primero clarito como el pelito más oscuro luego lo voy a hacer encima así que mojo el pincel y empiezo a hacerme la frente me voy a mirar aquí en el espejo que tengo y voy a empezar a pintar vale, ya sé que ahora mismo no parece nada que parece que me estoy transformando en Hulk pero no dentro de poco veréis que esto va tomando forma y bueno con los detallitos luego empezar a aparecerse más entonces bueno voy a empezar a hacerme las cejas y la parte del ojo este de aquí así que bueno mojo el pincel y os voy a grabar un primer plano mirad mojo el pincel aquí en el agüita voy a coger el color verde oscuro aunque aquí en la cámara parece azul pero no es verde oscuro lo humedezco bien igual como parece azul y no es azul pero bueno mojamos y ahora aquí en el espejito este voy a pintarme toda esta parte de aquí abajo ahora voy a hacer lo mismo pero en el otro lado y también me voy a pintar las cejas porque claro el grinch las tiene de color verde así que me las voy a pintar aunque luego le voy a poner un verde más oscuro pero bueno así va cogiendo color y es más fácil después bueno ahora voy a dejar que se seque todo esto para darle los detallitos después vale una vez que ya se ha secado la pintura que teníamos antes en la cara vamos a empezar a hacer los detalles por la frente y por la carita así vamos a hacer todos los pelitos vamos a coger el pincel fino de aquí lo vamos a mojar y vamos a pasar a coger el color verde más oscuro esto viene desde el principio de la ceja y va a hacer como así y otro como más para arriba así y vamos a hacer como pelito aquí ahora me voy a difuminar un poco esto con la esponjita a ver si queda un poquito más suave ahora voy a volver a coger el pincel que tenía antes voy a coger el color verde oscuro y voy a empezar a hacerme el pelito como de la cara lo mismo al otro lado y también en la parte de la garbilla una vez tenemos algo así vamos a esperar a que se nos seque para hacer lo mismo pero con el color verde el mediano o sea, ni el clarito ni el oscuro vale, una vez ya se nos ha secado estos pelitos que hemos hecho aquí con el color más oscuro vamos a hacer lo mismo pero con el color intermedio una vez tenemos ya algo así vamos a volver a esperar a que se nos seque esta y vamos a hacer la siguiente capa pues del color más clarito que tenemos que es este de aquí una vez ya se nos ha secado la parte esta que acabamos de hacer vamos a acabar haciendo los pelitos más claritos que tenemos así que cogemos nuestro espejo y hacer pelitos una vez ya tengo algo así voy a pasar a hacerme los detalles más pequeñitos que es la nariz el lápiz de arriba las cejas así que bueno vamos a ver como nos queda porque obviamente es la primera vez que yo hago esto y bueno es lo mejor que puedo hacer así que nada voy a pintarme el labio de arriba a la nariz le vamos a dar luego otra capa pero bueno vamos a esperar a que se seque esta y vamos a ir haciendo las cejas ahora me voy a repasar la línea del ojo por fuera de color negro para que se vea más más potente así que voy a coger negro y ahora por arriba para acabar me voy a pintar el labio de abajo de color rosita voy a coger este que es el que más se parece bueno pues me había quedado sin batería y bueno he aprovechado para hacerme esta parte de aquí me he puesto un poco de amarillo y por aquí también y bueno pues esto es lo que tenemos bueno también me echo un poco más de ceja como el cringe tiene mucho y bueno pues este sería pues me voy a poner el gorro de navidad me voy a quitar esto del pelo voy a soltar el pelo voy a buscar aquí el cringe navideño bueno voy a buscar el cringe con gorro de papá noel qué pena qué pena quitárselo con lo que ha costado lo que también podéis hacer por esto no os preocupéis que solo me he pasado unas toallitas o no me he lavado la cara vale en teoría se va bien o sea de tener esto a pasarme unas toallitas y quedarme esto todo keep calm entonces lo que también podéis hacer es poneros esta mitad del cringe y esta mitad maquillada normal así que voy a hacer la separación y ahora veréis cómo queda podéis hacer algo así y ahora me voy a maquillar esta parte pues normal la base el quito de ojeras ya voy a empezar por el quito de ojeras ahora me voy a poner la base me estoy poniendo más cantidad de lo que me suelo poner porque aún tengo verde por la cara entonces quiero que se tape bastante entonces me estoy poniendo más ahora lo que voy a hacer es ponerme sombras en el ojo voy a poner esta naranjita de aquí así que bueno cojo bastante quito el excedente vale se me ha acabado la batería de la cámara así que voy a grabar con el móvil y bueno pues estoy empezando a ponerme la sombra cuando tengo algo así voy a pasar a ponerme la sombra esta marroncita de aquí clarito aquí en la parte del lagrimal así que bueno la cogemos sentamos el excedente y maquillamos y en la parte de aquí abajo vamos a poner esta más oscurita para darle amplitud al ojo ahora con el dedo este de aquí me voy a poner un poquito de brillo en la parte del lagrimal ahí un poquito por arriba vale ya estaríamos de las sombras y ahora me voy a poner el rímel mientras se seca el rímel para poder hacerme la línea del eyeliner voy a poner el polvo está un poco roto pero no es cosa quitamos excedente también nos vamos a poner el colorete que yo lo uso en líquido así que lo abrimos nos ponemos un poquito y con la mano misma los perfiles también lo uso para ponérmelo en los labios porque esto se puede poner por toda la cara donde tú quieras así que lo usamos y la parte de arriba igual ahora espero que se seque un poco y con la misma esponjita esta veis que ya está roja me quitaré este dente así que ahora cuando se seque un poco me lo quito vamos a ponernos también un poquito de highlighter de este que va a conjunto con la sombra que nos hemos hecho mirad me la pongo aquí y un poquito aquí arriba me voy a quitar esto y ahora me voy a hacer la línea como cambia para dar el último toque con este lápiz blanco me lo voy a pintar por aquí dentro de la línea del ojo esto es para que parezca un poco más grande el ojo pero bueno la mitad de la cara sois ¿cómo se llama? sois el Grinch y la otra mitad pues son nosotros normal y corriente he hecho estos dos maquillajes espero que os haya gustado espero haberos dado alguna idea y que os guste y bueno si os ha gustado pues ya sabéis dale a like suscribiros al canal y compartidlo con todos vuestros amigos nos vemos mañana en un nuevo vlog más un besito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!